bienvenidos amantes del freestyle una vez más aquí a mi canal bienvenidos a un nuevo vídeo y en el día de hoy recopilatorio de williamette rimas que estallaron a los participantes dentro vídeo dale para allá o me hable de algún familiar está traumatizado por su niñez de verdad ya que no tuvo una cuna como los demás le ponían a dormir en un papel de liar tienes razón pero razones secas salas o caso rimón que era mejor dormir bajo el puente de vallecas viendo tu madre pinchándose en la muñeca y tu padre en el porte esperando con la escopeta locura para comprenda la locura no representa ahora soy rico porque es una leyenda nací siendo pobre y ahora tengo tres mil viviendas polices mil viviendas en ese barrio no duraría una y porque quiero competir y al y seguido el trío de la depresión tú y gcr el dúo de la corrupción a su marito celebran qué basura causa es una falsa oferta mejor le pongo batería para que su mente se quede alerta todo el tiempo lo hago por los suyos como vegueta yo sólo pero por orgullo no tiene sentido hacerlo perfecto pobre de esta cámara desde el banquillo está hasta buen arda está buen arda esta cámara esta es la de asesinos y lanza el lirical estaba hablando y se pone a vamos chicharito bacán volviste muy bien elegidas las rimas de este recopilatorio no se vuelven tan locos aquí ahora sí ahora sí ahora sí ahora sí ahora sí y ese balón de básquet no hay fuerza mental le doy mi dosis no hay fuerza mental estás dentro de psicosis te gané te pido perdón pero en esta versión le puedo ganar a dios que no no sé lo que yo tengo a pleno de no Memo, porque eres Thor Solo un hijo del trueno Como se suelta esta El chute como celebra Cuando le gusta una rima que siempre pone así la cara Y yo Solo un hijo del trueno Como se suelta esta Que no lo ves Welcome to Egipto Mi Dios es Ra Como lo ves aquí En realidad Yo el chute bro Yo el chute Yo soy JC, JC, JC Mano, está crazy, yo tan neutro, tú tan Tracy Yo tan Coca-Cola, tú tan Pepsi ¿Qué va a hacer si? Tú preparadas y sus escritas de Pencil Este maldito Enzi, rima su jugada perfecta de Van Perci, patado y ballesta de Van Enzi ¡Gol! 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 Pero para la mente de los frutos que se aprovechan ¡Gol! 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 Yo me reservo el comentario Pero me puse los botines Reservame el estadio ¡Gol! Que voy a ganar mi campeón Por más que lo que diga Es verdad Lo que te irradio ¡Gol! 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 Somos animales Porque México es experto En traer internacionales ¡Gol! ¿Vas a traer la Inter? Perdón ¿Me la repites? ¿Vas a traer la Inter? Es que dijiste Inter Y lloraste Porque no fuiste ¡ÚLTIMA! 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 Yo os hago que Todavía he tratado de entender Es que les hace Muchísima gracia O sea ¡Ay qué wey! Ya vas a llorar como perro Y ya vas a llorar como niña Es como que Que cringer ¿No? ¡Qué wey! Ya vas a llorar De verdad Os hace gracia Todos los chistes De alguien que Critique ese quejo Le parezca mal Todos los llamáis lloros No, no, están batallando No pueden decir llorar, no, no digo eso Digo la ración de la gente, ¿sabes? La ración de la gente En plan, como si fuera un rimón Súper gracioso ¿Qué hace este entre tantos favoritos? ¿Queréis que lo mate? Todo por el equipo Ya nadie ve esta liga Todo por el equipo No trabajaste Eso es lo que pasa Por eso le sobra el tiempo Para ir a la plaza La gente va del trabajo a la casa De casa al trabajo ¿Lo entendés? ¿O qué carajo te pasa? Argentina labura Y sus rimas escritas Hostia, se viene ahora que lo pienso En la FMS Argentina, pila de rimas De que son campeones mundiales No había caído en esa parte Me puta porque no lo necesitas Tú rapeas como otros quieren Pero la puta inseguridad Sí, vamos a ir a la FMS Claro A mi papá Mi trabajo no le interesa En cambio los tuyos a vos te ven como empresa A tu papá Tu trabajo no le interesa Mira papo, mira papo, mira papo Mira papo Yo tengo razón Lo que haces Yo no hablo ni lo hablo Es más Todos tus problemas Los guardo Y él me dijo Fulera ficticia Sin embargo Tú no eres soplón Eres cabro Siempre hablaba de esta ramera Hablamos de por qué Se cagó su carrera Mano Red Bull te votó para afuera Porque de su lado Te hiciste una pipa casera ¿Qué pasó con Rey de Barra? Nada, que acabaron ya su temporada Ahora van a hacer la siguiente Es más Me contactaron hace par de días Y van a cambiar el formato de liga A formato de torneo Y ya está ¿Qué ha pasado? Pues que terminó la temporada ¿Qué ha pasado? Un porrito más Y se quemó otro blón ¡Fumón! Un porrito más Y te mando a migración ¡ÚLTIMAAAAAAA! Esa mierda me viene igual Yo no le hablé de droga Pero vamos a fumar Bro, ¿de dónde sale Bihai? Esa mierda me viene ¡Ajajaja! ¡Que se subió ahí arriba, bro! ¡Míralo, mira! ¡Ay! Bihai siendo un gato, brother ¿Qué cojones? Mira, mira Un porrito más Y te mando a migración ¡Mira Bihai, bro! ¡Mira Bihai, brother! ¡Mira! ¡Ay! De repente salta ¡Sumar! ¡Cosa negando! Sí, sí ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Soy una estrella Y este Gil No tiras rimas tan bellas Te gustan los cuatro brazos Soy una diosa entre ellas Porque esta batalla La Ganesha ¡Sí! ¡Vamos a la Ganesha! Vas a quedar otra vez como Xionis Otra vez como una estrella ¡Vamos a la clan! ¡Vamos a la clan! ¡Vamos a la Ganesha! ¡Esto es juicio de Anubi! Sin comentarios Estoy metiendo al megalotón Dentro de mi acuario Urban Roosters ¿Qué pasó en el barrio? ¿También vais a sancionar A las Tablas Por irse del escenario? ¡Oh! Te lo digo, nene En este panorama Claro que eres Una feminista declarada Te metes 8 DM Y se va a su casa morada ¡Oh, no! Eso no sabíais nada De lo que hace En su vida privada Tienes muy mala cara Sara Socas ¡Kenny Arkana! ¡Ay, ay! Eso es lo que le gusta Porque la perra se asusta Mira, mira, me he visto Que lo he visto ahora En la fiesta de luego Al que rima que tenga que ver con Alcana Es locura ¡Oh! Es locura Y el se va mientras tanto diciendo La que me está cayendo La que me ha caído Con la de las tablas ¡Venme a Sara Ahora búscate un trabajo de verdad! Última ¡Búscatelo! Me parece un retrasado En su hogar Va a haber invitados Solamente va a haber Verificados ¡Yeeeh! El mister, bro ¡Brupo y contra que decir! No puede competir ¿Qué me vas a decir? Vana Si cada vez te viene el menace Puede reír en tu cara No gana Yo vine a Granada Y dependía de una beca Para estudiar A lo que yo llamo beca Tú le llamas mamá ¡Vuelve por la cara! ¡Pues una beca! Y compañeras ¡Y mañana podemos arguing ¡Vamosًa! Veno ¡Vamos! 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 Mi beca solo al canta victoria, depende la polla que chupe. Eso es así, mi hermano. Claro que yo ya te gano. Dijo que yo te profano. Yo me puedo arreglar las tetas pagando 3.000 pavos. Pero tú no llegas a un 80 ni con zapatos, tacones y palos. Sigue. A mi padre, sigue. Eso va así, fácil. Yo he chocado conmigo. Este es el nachito, el guacho nació con estilo. Le di la gorra y la devuelve el primo. Así se portan los buenos amigos. Te vas a llegar tarde o temprano. Quédate tranquilo. ¿Qué es esto? Voy sobrado en el mano, en el trono. Don Levin nos cambió, el refrán en cierto modo. Tuvimos que ir mal acompañados porque no nos dejaron ir solos. Le diré a mi hijo, yo competí con asesinos. Hasta Skone, Freenetis, tenía un grupo conmigo. Pero para que entiendan lo bueno que he sido. Les diré que gané una gol leve el equipo contigo. Madre mía de este oro. La que le cayó a Sara. La que le cayó a Sara. Estoy en serio, sabes de ti lo que pienso. Que Pedro Soca seguiría en la fase de ascenso. Madre mía. Sí, la última vez que te voy a ver por aquí. Madre mía. Con qué felpa hemos cerrado, ¿sabes? Bueno, muchachos. Ahí lo tenéis. Rimas que estallaron a los participantes. Muy guapo, ¿eh? La cámara está viendo las reacciones de los participantes y tal. Muy, muy, muy. Dejen like, comenten, suscríbanse y venganse a Twitch a tirar el primer a la cara y no vuelves a este vídeo. Se despido, Rodrigo Quesada. Bye.